METROVALORES METROVALORES METROVALORES, CASA DE VALORES de CEA, es nuestra asocia del día. Ulises Alvian, su presidente ejecutivo, nos cuenta que el pasado julio cumplió 27 años de constitución y que en este mes de octubre celebra el aniversario de haber sido autorizada para iniciar operaciones en el mercado de valores. METROVALORES es una casa de valores que opera en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil, como le digo, hace más de 25 años y bajo esta denominación y con esta administración hace 12 años. Las casas de valores en general y METROVALORES hacen tres cosas principalmente. Uno es corretaje de valores, comprar y vender títulos valores. Segundo es administrar portafolios estructurados, asesorar en inversiones. Y tercero es estructurar títulos valores para que las empresas se financien en la bolsa. En el tema de corretaje, hacemos corretaje institucional para bancos, aseguradoras, fondos de inversión, por un lado. Pero por otro lado tenemos una estructura específica para personas naturales. Entonces nos especializamos en negociar bonos, por ejemplo, de personas que se han jubilado y han recibido una bonificación por su jubilación con bonos, o de empresas que han recibido sus bonos o de empresas o personas que quieren negociar sus notas de crédito del servicio de rentas internas. Y del otro lado, asesoramos a empresas medianas y grandes para que se financien a través de la bolsa mediante la emisión de obligaciones, papel comercial o titularizaciones. METROVALORES se encuentra en la avenida República de El Salvador, N34-229 y Moscú, edificio San Salvador, piso 7. Para contactos, llame al 226-6400. Si quiere conocer mejor a nuestra socia del día, le invitamos a navegar por la página www.metrovalores.com.es